No nos encontramos con la trata de personas ante un fenómeno que surja ex novo, sino que nace vinculado de la globalización y de las fallidas políticas migratorias. Verán, la política migratoria de la Unión Europea, lejos de perpetuarse como un modelo de protección de los derechos fundamentales, se está convirtiendo en el baluarte del cierre de las fronteras, lo que significa el favorecimiento del propio delito de la trata de seres humanos. Estamos hablando de al menos 10.000 niños en este último año, niñas y niños desaparecidos en un proceso migrante por Europa. Voy a hablar muy rápido para que me dé tiempo esta vez. Desde Podemos en Comú Podem en Marea encontramos en esta proposición no de ley unas medidas que nos parecen insuficientes y de ahí nuestras enmiendas para la elaboración de una ley integral que se enfrente a la trata, así como también medidas para acabar con el blanqueo de capitales que generan estos delitos, que generan ganancias de los criminales. Entendemos, consideramos que para acabar con este execrable, repugnante, cosificador delito, se hace preciso realizar un abordaje integral del fenómeno y esa es nuestra propuesta. Y para ello nuestro país debe ratificar instrumentos internacionales que están inexorablemente vinculados con la trata de seres humanos con fines de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Y mencionamos especialmente el protocolo número 14 del convenio de 1930 de la OIT sobre el trabajo forzoso, así como su recomendación número 203. No podemos seguir intentando acabar con este fenómeno de un reino de taifas, aprobando planes deslavazados y desvinculados de los ya existentes y consensuados en la comunidad internacional. Y hay algo que querría añadir y quizás así que apete un poco la atención de las personas que ahora mismo generan un poquito de ruido y distraen a quien está hablando, y es si conocen el trabajo que se hizo, la documentación que se recogió en la Comisión Social y Jurídica de la Mujer en Naciones Unidas. Fue el pasado mes de marzo y tres diputadas del grupo que presenta ahora mismo esta proposición no de ley asistieron, igual que lo hice yo, por parte de la delegación española. Allí se habló de tráfico de personas y de trata de mujeres, porque cuando decimos blanca parece que olvidamos que ese tráfico de mujeres es por el hecho de ser mujeres y también por el hecho de ser niñas. Con esta proposición no de ley tal parece que no les transmitieron lo que se habló o que hicieron oídos sordos o, perdónenme, que no se entendió lo que allí se habló, porque la senda abierta por Naciones Unidas es la que debemos seguir y esto tiene que ver con la ley integral contra la trata de personas. Estamos hablando de esclavitud, de un problema antiguo con forma nueva y me van a permitir que cite a Castelar, aunque son los términos un poco patriarcales y masculinizados, pero bueno, como estamos hablando de 1870, del 20 de junio en concreto, pues van a entender que se dirija en términos masculinos. Ah, señores diputados, la propiedad supone cosa apropiada. Probadme que el negro es una cosa, probadme que es como vuestro arado, como el terrón de vuestra tierra, que no tiene ni personalidad, ni alma, ni conciencia. Si un hombre o una mujer puede ser objeto de propiedad, todos los hombres o todas las mujeres pueden ser objeto de propiedad. Así que por esto presentamos estas enmiendas que entendemos por la primera intervención que no han sido tenidas en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.